Hace poco regalaron a uno de los titanes, pues se podrá decir más legendarios dentro del juego y es que Nodden se encuentra en el juego ya por más de que serán 4 años lo regalaron con las armas Pantagruel y yo te dije amigo no mejores nada permíteme que yo lo trate de mejorar para que te diga si vale la pena o no y por qué te lo menciono, porque yo creo que si eres free to player lo más seguro es de que tengas al titán Nodden si es que lograste obtenerlo iniciando sesión diario y segundo también tengas al titán especial que sería Estelar Sirius entonces entre los dos la realidad es que es un poquito complicado tal vez decidir cuál es el mejor titán sin embargo hoy te voy a dar mi punto de vista para que tú decidas si vale o no vale la pena poder mejorarlo así que vamos a empezar a darle grasa, vele dando like a este vídeo porque como te puedes dar cuenta mejoré mi Dodens al 150 me gasté un madra de platino amigo mío así que el que tú me regales un hermoso like pues por lo menos compensa un poquito todo el platino que me gané si llegamos a 300 likes, no, 400 likes vamos a sacar a el señor Minos al nivel 150 por el momento vamos a hablar acerca del titán Nodden, este titán es de la corporación Evil Eye amigo mío y es un titán de apoyo, a qué me refiero con apoyo, literal a eso, es apoyo, no tiene que estar hasta el frente tiene que estar atrás y tiene que protegerse bastante bien, ¿esto por qué? pues es un titán bastante frágil amigo mío, hoy en día con la meta actual que sería el Cochipuercas la realidad es que está demasiado complicado tratar de darle un poquito de valía a Minos, a Minos, a Noddens sobre todo porque estos robots están demasiado fuertes por si fuera poco es uno de los pocos titanes que necesitas tener en claro muy bien las dos habilidades que tiene para que puedas darle el adecuado uso si no tienes claro las dos habilidades y sobre todo estás en ligas bastante altas te van a rellenar bien duro, así que amigo mío recuerda, es un titán de apoyo te voy a dar tres consejos para que tú puedas entender si es que vale o no vale la pena para ti el titán Noddens que recuerda, este ya está al nivel máximo estoy en liga campeón y como te pudiste dar cuenta me duró 50 segundos entonces vamos a empezar a hablar sobre Noddens Noddens tiene dos habilidades, ¿de acuerdo? primero te voy a hablar sobre la habilidad secundaria esta habilidad se llama Disposal ¿qué es lo que hace? el titán inflige su presión al robot enemigo en 50% cabe resaltar amigo mío que la supresión también incluye un daño de área de 1000 y por si fuera poco tiene un radio de la supresión es decir, tú le disparas al robot que está a 300 metros y si ese robot que está a 300 metros se encuentra al lado de algunos también lo va a suprimir esta habilidad lo que hace en esencia es suprimir y se ve representada de la siguiente manera activas la habilidad y ese rayo que se encuentra es el que genera la supresión como te diste cuenta también hizo un radio alrededor de en este caso del cochino esta primera habilidad amigo mío que te reitero es la habilidad secundaria lo que hace tal cual es suprimir es este rayo y si te das cuenta genera un pequeño halo alrededor del robot enemigo esto como tal es la supresión y es del 50% la realidad es que el daño que hace que es de 1000 pues realmente es muy poquito no es prácticamente nada pero lo importante es que lo suprime al 50% la segunda habilidad de noden se llama active support y lo que hace amigo mío es que el titán establece un vínculo con algún aliado y reparada gradualmente la habilidad de este aliado literal como yo te dije es un robot un titán de apoyo así que esta habilidad lo que permite es establecer un vínculo para reparar la habilidad del aliado que hayas escogido sin embargo lo más importante es lo siguiente es posible reparar a válidos aliados a la vez en este caso pueden ser 3 y cada vínculo adicional aumenta el poder del sistema de defensa del tibán cada activación de la habilidad repara un 1% de la durabilidad de nodens aparte amigo mío lo más importante de todo es justamente eso que cada vez que tú actives un vínculo tú vas a recibir menos daño la carga máxima es de 3 y la máxima digamos que si tú activas los 3 sería de 150 puntos de defensa podríamos decir que por cada carga que tú hagas serían 50 puntos de defensa adicionales para que tengas una idea amigo mío Fenri tiene 100 puntos de defensa o creo que 150 Fenri tiene 100 puntos de defensa y si tú activas las 3 cargas de nodens vas a tener muchos más puntos de defensa en pocas palabras vas a recibir mucho menos daño y por si fuera poco amigo mío recuerda que este nodens ya tiene 100 puntos de defensa así que al activar las 3 cargas más los puntos de defensa que ya tiene por defecto el titán vas a tener exactamente 250 puntos de defensa y según la wiki amigo mío eso más o menos es aproximadamente el que tú tengas 250 puntos de defensa sería que tú solo recibirías más o menos un 29% del año lo que es prácticamente nada en un titán que casi llega a un millón de vida así que ¿por qué me detuve tanto en esto amigo mío? lo que ocurre es de que nodens es un titán que debes de saber usar no solo es un titán de apoyo sino que también es un titán que debes de aprender a usar ¿cómo yo te sugiero que lo equipes? pues bueno considerando que es un titán de apoyo amigo mío yo te sugiero módulos que te ayuden a generar mucha mayor cantidad de vida esto para que tengas mucha mayor vida reparable un módulo que te ayude a contrarrestar el daño gris para que tengas mucha mayor cantidad de daño reparable te sugiero un módulo de ataque que puede ser el óngulo reactor o el caníbal reactor tú elegirías el que más te ayude y puede ser que el tercer módulo sea un módulo de aumentar solamente vida un módulo que sea de vida a daño yo lo equipo así me concentro 100% en la defensa porque te reitero nodens es un titán de apoyo ahora bien si te soy muy honesto si tú comprendiste estos tres puntos punto número uno la supresión punto número dos compartir la habilidad es decir vincularte con el aliado para ganar puntos de defensa y punto número tres la equipación de módulos vamos al apartado de las armas si te soy muy honesto y con toda franqueza las armas pantagrel no son las mejores armas del mundo realmente son armas muy deficientes y yo solo te sugiero que coloques dos las otras dos armas pantagrel ni siquiera las veas ni siquiera las mejores y mi sugerencia es que utilices armas de larga distancia ya sean las armas de rayo las armas cegadoras armas como pueden ser ahorita que vienen las telemanquetas armas lancers las que tú prefieras yo te sugiero dos pantagrel y dos armas de larga distancia así es como voy a usar a nodens y quiero que veas el resultado una vez que ya entendiste todo esto amigo mío toca que te enseñe a nodens ¿cuál es la clave de nodens? pues bueno amigo mío lo que tienes que hacer es equilibrar la supresión con la vinculación de aliados el gran error que todo mundo comete y me incluyo antes de que yo hiciera este video no sabía cómo usar a nodens es que lamentablemente no te vinculas a los aliados lo único que haces es curarte vida para ti mismo lo que tienes que hacer es vincularte a los aliados es muy importante que lo hagas porque cada vinculación tú como titán recibes puntos de defensa aparte de todo amigo mío la supresión es demasiado importante porque la supresión reduce el 50% del daño que puedes recibir o sea si te pongo en una balanza amigo mío tienes que pensar que la vinculación de tres aliados te da 150 puntos de defensa y la supresión te va a dar el 50% menos de daño o sea en esencia en esencia perdón prácticamente de 100 de daño que te den tú estarás recibiendo 23 y de esos 23 la mitad o sea casi nada es muy importante que tú tengas en cuenta amigo mío que es complicado o sea no es tan fácil como todo mundo lo ve yo por qué lo decidí colocar así pues es muy sencillo amigo mío creo que nodens tiene una gran debilidad y es que aunque es un titán de apoyo no es comparable con Sirius porque Sirius tiene mucha más ventaja en cuanto a la curación aparte de curar daño gris tiene una curación mucho más rápida y mucho más efectiva y en el caso del señor nodens no cura tan rápido es un titán que le cuesta trabajo curar entonces las armas Pantagruel justamente lo que hacen es compensar esto ayudarte a recibir un poquito de daño para todos los que no sepan amigos las armas Pantagruel lo que hacen es robarle vida al robot enemigo y eso a ti te transforma como que te cures vida al hacerle daño al enemigo esta combinación que traigo que serían dos armas Pantagruel y las dos armas de rayos está perfecto porque las armas de rayos hacen mucha mayor cantidad de daño y las armas Pantagruel me recuperan un poquito de vida cuando empecé la partida si te diste cuenta estaba aproximadamente por llegar a los 400 mil de vida constante apoyo a los robots enemigos a los robots aliados más constante apoyo con las armas Pantagruel he estado subiendo a 860 mil de vida lo cual va perfecto William ¿qué pasa cuando te encuentras a los puercos? aquí es donde está la clave principal amigo mío y es que todo se ve reflejado en la supresión y la vinculación te pongo un ejemplo aquí inmediatamente lo que hice fue empezar a vincular a los aliados para que pudiera ganar puntos de defensa y poder apoyar a los aliados recuerda el titán Odense es un titán de apoyo el peor error que tú cometes como jugador es que lo consideras como un titán que cura y no amigo mío si cura a los aliados pero tu principal virtud es apoyarlos ¿y cómo lo vas a apoyar? muy sencillo vinculas a los aliados para curarlo y al robot enemigo que le está disparando a tu aliado lo suprimes de esta forma logras tener una equipación completamente perfecta larga distancia para que no te dejen ir como orden tobogán cuando estás en corta distancia activas las vinculaciones como lo puedes ver en pantalla y cuando te veas vulnerable o cuando uno de tus aliados se encuentre en un franco derrota es decir que prácticamente lo descorchen es el momento para la supresión amigo mío es así entre comillas de sencillo William ¿vale la pena mejorar la Noels? te voy a decir muy honesto para mí sí o sea para mí Noels es un titán mucho más divertido que Sirius Sirius es como Mars y yo personalmente no tengo aprecio hacia Mars para mí Mars es un robot muy malo porque no desarrolla una habilidad como tal simplemente avientas la torretita y te escondes en el caso del Noels lo tiene todo amigo mío tienes que estar pendiente para curar a los aliados mira aquí prácticamente estoy como descubierto ya se viene un retro revenant por ahí está un titán aliado tratando de combatir contra otro titán y ¿qué es lo que hago? empiezo a vincular lo más que pueda a los aliados para poder obviamente contrarrestar este pues el daño que me va a hacer el retro y una vez que lo logro amigo mío regreso a la batalla regreso al apoyo sigo atacando de larga distancia y trato de buscar las zonas más aprovechables para mí no es un titán que pueda irse un 1v1 o sea si tú te vas 1v1 ten en cuenta que te van a deshacer aquí como te pudiste dar cuenta había dos enemigos que me iban a derrotar obvias razones y lo que hice fue alcanzar a un aliado para tratar de hacer el vínculo obviamente esto me ayuda a mí a que tenga más puntos de defensa y tratar de evitar que me hagan daño este es el círculo vicioso de Noels amigo y si tú me preguntas ¿vale la pena mejorar a Noels? amigo mío si lo tuyo es el apoyo y la habilidad Noels es un titán perfecto yo lo amo me encantó y no me arrepiento de haberme gastado 150 de platino lo que sí te puedo decir de toda la equipación que nos dieron no te sugiero que utilices las 4 pantaroles solo usa dos y te voy a dar un tip adicional si tú quieres sacrificar las pantaroles y colocarle otras armas como pueden ser full cegadoras full de rayos o full sónicas como tú lo desees puedes colocar chichón repair amplifier colócale uno para que contrarrestes en lugar de estarte curando vida con las pantaroles lo puedes hacer con el repair titán repair amplifier así que amigo mío Noels vale la pena que tengas un excelente día una bonita tarde y por lo menos amigos del team Sirius no me maten es mi propia decisión recuerda no lo sé todo pero trato de darte mi opinión más objetiva que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!